¡Suscríbete! Más vitalidad a las células de la piel para que ellas fabriquen más elastina, más colágeno, más ácido hialurónico, todas esas sustancias que necesitamos para que la piel se nos vea más brillante, más humectada, más rejuvenecida. Es un tratamiento hermoso, yo tengo como 5 años ya de aplicándolo, se lo estamos aplicando con excelentes resultados. Hay gente que le tiene un poquito de temor porque son piquetes. Exactamente, porque son inyecciones y porque no, bueno a veces a uno le puede dar miedo que te van a inyectar alguna sustancia en la cara y que a lo mejor puedes quedar mal, pero con esto no pasa nada. Es tu sangre, es tu plasma, es lo más inocuo que hay de tratamientos porque ahí sí, nada que me hizo reacción alérgica, es tuyo, no hay ningún problema con que te vaya a reaccionar y te favorece muchísimo. Fíjate, este tratamiento se ha utilizado por ejemplo en personas diabéticas a nivel médico que se les hacen úlceras, entonces se les aplica plasma para que haya una regeneración. Se puede decir como acelerar un poco más los procesos y no esperarte años y años a que se rehabilite solo, ¿no? Sí, los oftalmólogos por ejemplo para cirugías de córnea también les aplican plasma para que haya una mejoría más rápido. Odontólogos que ponen hueso en encía lo mezclan con plasma, o sea es un tratamiento excelente. Nosotros en estética ¿en qué lo podemos utilizar? Aparte de la cara que se hace desde el escote, cuello, cara, podemos utilizarlo en manos, ¿sí? O por ejemplo en tratamientos de calvicie, de alopecia ariata, que son en pequeñas partes del cuero cabelludo, también podemos infiltrar plasma. Todo porque nos va a regenerar el folículo, ¿ok? Entonces es muy interesante este tratamiento, no le tengan temor por los piquetes. Yo por ejemplo preparo antes la piel, les pongo una crema anestésica, entonces es bastante tolerable. ¿Son muchísimos piquetes o qué? Son muchos piquetitos, me dicen los pacientes, doctora ¿cuántos piquetitos van a ser? Le digo, no, no, ni los cuentes. Y va a ser del tamaño, depende de la cara, del tamaño de la cara, ¿verdad? Y relájate y conté tranquilo. Y relájate y cósalo. Exactamente. No, pero sí, sí se tolera bastante bien. No hay tanto problema. Me gusta que es un tratamiento que te puede ayudar muchísimo a la piel y que una de las cosas, puede ser el mío también de que solamente es un tema de cosmetodología, ¿no? Pero también lo estamos hablando, me lo está comentando ahorita, que también se aplica en cosas clínicas. Eso está increíble. Que no nos dé miedo y que nos podamos hacer eso simplemente para sentirnos nosotros mujeres y hombres bien, sentirnos mejor y proyectar lo que realmente somos por dentro. Aunque es un tema de cosmetología, es un tema estético que lo hace únicamente médicos, ¿eh? Ah, ok. Sí, aquí no se mete nada a las cosmetólogas, es un tratamiento médico. Ah, eso es importante señalarlo porque si no puede caer en usted en algunas manos que no son las recomendables y bueno, pues para eso está con nosotros la doctora, que realmente me encantan todos los temas porque yo creo que no hay mujer que no le guste verse fea, ¿no? Hay mujer que siempre quiere verse increíble y ese es uno de los temas que tenemos al día de hoy. Así es, es uno de los muchos temas, ¿verdad? Que nos podemos ayudar, ya está muy accesible todos estos tratamientos. Yo creo que todo el mundo no lo podemos hacer. Definitivamente. Entonces, ¿no hay alguna restricción de tú no puedes hacerte ese tratamiento o cualquier persona es candidata? Yo como les digo, en todos los tratamientos que son a nivel estético, que estén sanos, ¿sí? Y que no haya en ese momento un proceso infeccioso, algún tema que sí preferiría que todo nuestro sistema de defensa esté dedicado a eso, ¿verdad? Sí, porque si no sería a lo mejor contraproducente si estás enfermo y te puedas hacer este tipo de tratamientos. Así que si usted está completamente sana, quiere verse increíble y cada vez mejor, bueno, pues la doctora Consuelo está con nosotros para platicarnos de todas las nuevas tendencias y técnicas que hay para sentirnos cada vez y vernos mejor. Esta semana, ¿qué te parece si le regalo un 10% de descuento a los que nos hagan? 10% de descuento. Ahí está. Así que señora, pues ¿qué espera? Dígale al marido, oye mi amor, pues vamos poniéndonos más guapos los dos, vámonos viendo más jóvenes. Exactamente. Y vámonos con la doctora Consuelo Cosmetomédica a ponernos este tratamiento. Ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla. Si usted llama ahorita le podrán hacer un 10% de descuento. Así que señora, ¿qué espera? Véase hermosa, véase divina, solamente con Cosmetomédica y la doctora Consuelo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Continuamos con más y es que tenemos un invitado. ¿De qué se trata Augusto? Platíquenos. Gracias.